Porque lo que se viene a continuación es realmente de infarto. Vamos a hacer un poco de retrofarándula con las infidelidades. Efemérides. Ay, ay, ay. Las grandes infidelidades del espectáculo chileno. Y la primera pareja o el primer infiel. ¿Cómo es el femenino de infiel? ¿Infiela? ¿Infiel para hombre o mujer? Sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí. Con tanto periodista, yo dije... No, no, no voy a alucinar, no me vayas a pillar. Es el gerundio. El primero o primera infiel es... La siguiente. La Juana Viale. El escándalo del año. Juana Viale a los besos con Martín Lustó. Actriz quien estaba embarazada del actor Gonzalo Valenzuela. Embarazada de seis meses. Y el ex ministro de Economía a puro mimo. O como dicen los argentinos, mimo son cariños. Picantísimos, durísimos. Cariños, claro. Bueno, el contexto es precisamente que Juana Viale en esa época era pareja, señora. Madre del hijo. Madre del hijo. Voy a tener un hijo. De Gonzalo Valenzuela. Actor muy conocido en nuestro país. Y que en ese momento tenía seis meses de embarazo. Este paparaseo es al interior de un auto. En un semáforo. Cerca de la casa donde vivía Juana con Gonzalo. En ese momento en Buenos Aires. Y donde él también era un personaje muy conocido ya que era el ministro de Economía. Es como que don Mario Martínez. ¿Sabes qué? Ahí estamos revisando imágenes en ese momento. Esto sí, no es tan retro, Fernández, porque estamos trasladándolo al año 2011. 2011, tal cual. Y efectivamente ella se vio muy... Recordemos que Juana Viale, que no la ubica acá, es la nieta de Mirta Legrán. Claro. Perdóname, ¿quién te hizo la carita? ¿Quién le hizo la carita? Perfecto. ¡Adriana! La punta de la nariz y las nolas. Claro. Entonces es muy famosa en Argentina. De hecho conduce hoy día uno de los programas que conducía a su abuela. Que son los famosos mesazas, ¿no? Donde invitan a los famosos. Que los trata Reyes. Mirta los trata y canta y canta ahora. Y la Juana Viale hoy día es una tremenda figura televisiva, ¿no? Entonces, lo estamos retrotrayendo en el año 2011. Fue muy fuerte. Ella se vio muy sobrepasada por este episodio. Los paparazzis la esperaban afuera de la casa. Y yo me acuerdo que en un momento ella agreda a uno de los paparazzis. Y le dice, por favor, ya déjenme tranquila. Sí, tiene razón. No, pero es que había... ¿Sabes qué? Hay un dicho que las mujeres de repente te dicen, si tú tienes madre soltera y tienes hijo no te va a querer nadie. Mi amor, hay hombres que te quieren con hijos e incluso hasta con marido. Lo que pasa es que, como bien decía John, aquí había una historia bastante larga. A mí me tocó en su momento ir a reportear a Argentina precisamente porque fue todo un escándalo. Hay que entender que efectivamente el señor Martín Lostó estaba dejando en un semáforo a Juanita Viale. Y ella estaba por un beso y todo. Porque ella iba a entrar al domicilio familiar que tenía con Gonzalo Valenzuela. Fue todo un auténtico escándalo. ¿Por qué? Porque supuestamente se supone que era una venganza hacia la abuela de Juanita Viale, que es Mirta Legrán. ¿Y por qué? Y de hecho muchas veces sí, porque hay una parte de la crítica o por lo menos del espectáculo que odia a Mirta Legrán. Entonces cada vez tratan de ir en contra. Porque ella es muy política. Y porque había habido ya un rumor de esta infidelidad. Mirta Satros. Entonces por parte tanto del señor Lostó, o sea de gente que odiaba al señor Lostó, como de a Mirta Legrán, varios periodistas decidieron seguir a la pareja las 24 horas del día. Hasta que tiene lugar esta despedida dentro del auto. Pablo. Además se incrementa con la polémica de que ella estaba embarazada de Gonzalo Valenzuela de seis meses. Sí, tenía 36 semanas. De embarazo Juana. Y con respecto a Gonzalo y la relación en sí. Y la relación en sí. Esta relación venía mal de hace ya bastante tiempo. Y eventualmente, supuestamente, el embarazo y la guaguita iba a generar quizá una reconciliación o que la relación se arreglara, ¿cierto? Sí. Pero finalmente ella estando embarazada, la papá de Seán nos entramos a esta imagen, a este beso con este político. Fue terrible. Sí, Gonzalo Valenzuela se va al piso. Porque finalmente... Y a eso se le suma que al poco tiempo después pierde el hijo. Entonces, obviamente, Gonzalo Valenzuela queda devastado porque ya venía intentando arreglar la situación, en relación con Juana Viales, se entera de esta infidelidad y más encima después pierde el hijo. O sea, Gonzalo Valenzuela pasó muy mal durante dos, tres años. Yo entiendo que esa relación estaba abierta porque Gonzalo, mientras ella estaba allá en Argentina, Gonzalo Valenzuela estaba con otras chiquillas acá, en Chile. Y eso a mí me conoce porque son cercanos a mí. O sea, es que Adriana, y no solo eso, se habla también de que, ya bueno, contémoslo, total, ha pasado tanto tiempo. Ya prescribió, ya prescribió. Por favor, las llaves del auto. Ya se casó el hombre. Pillaron a la Juana. ¿Se acuerdan un ejecutivo en televisión? No sé si lo ubicáis. Sí, sí. No es necesario porque de repente viene este canal. Retiro lo visto, no tengo nada que este. No, 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 está lo mismo. Gracias. El pecado, pero no el pecado. Se remurió mucho que la Juana también ahí... Aquí cuando... La Juana vino a grabar y grabó una serie con la Claudia de Girolamo. Que en el fondo era como, era la nuera y la... Ah, espérate. Y se hacían pareja y no sé. Y la Juana era bien conocida acá. Entonces creo que venía para acá y tenía su tachangogueo con ciertas personas. Bueno, hay un tema... Ambos, finalmente. Hay un tema que la gente que repente... Lo lapidario para la Juana... Quiero chequear algo. Él es ex-merido de... Calle de la Verana, no. No es el ex-merido de una animadora del Festival de Viña. De una ex-animadora del Festival de Viña. Hubieron 20 animadoras en el Festival de Viña. Y no te es pa' melaudar. Y no te es pa' melaudar. Oye, pero hay un punto interesante que plantean acá, que es con respecto a las relaciones abiertas, o los acuerdos que ciertas parejas que viven a distancia puedan llegar a tener. Y que transparentemos, digamos, a la gente que pasa mucho también. La Juana siempre fue súper libre. Ella tuvo su primera pareja, qué sé yo. Y ahí el punto es que lo trágico de esto, que en el fondo de verdad fue tan chocante, incluso para los argentinos, que ella embarazada estuviera siendo infiela en el fondo. ¿Quién tiene líbido estando embarazada? A lo mejor no estaba siendo infiel. La pillaron la prensa, pero tenía este acuerdo. No sube mucho el líbido de la mujer embarazada. No, no naturalicemos el embarazo, marido. No, no, no. Menos engañar a mi marido. Es simplemente algo que yo he escuchado. Pero sí te quiero preguntar, porque en el fondo... Fue muy fuerte y fue muy lapidada. Pierde su guagua los dos meses del escándalo. De hecho, la guavita tenía ocho meses. Fue como una muerte. Se dice que fue una inteligencia médica. O sea, eso lo contó después Gonzalo. Pero, a ver, hubo varios medios argentinos que lo que hicieron fue una transcripción de supuestamente... Ahí se piensa que pudo haber una empleada de hogar o algún vecino de la pareja de lo que ocurrió cuando Gonzalo Valenzuela recibe las fotografías y no solamente las fotografías y los videos que se pudieron publicar, sino algún material más. ¿Sabes que, Manu, lo importante de Valenzuela... Mira, se llegó a caer... No, se me ha caído. Lo importante de Gonzalo que nunca dejó sola a Juana. Sí. Nunca. Y se aparecieron juntos. La defendió de la prensa. Y, de hecho, me acuerdo que en Argentina no lo trataban muy bien. Era el manguera, como bien despectivo. Y después de esto, la imagen de Gonzalo Valenzuela se fue súper arriba porque fue súper como, entre comillas, heroico su comportamiento de ser gorreado públicamente. Quise yo. Nunca dejó a su mujer. Él decía, es mi mujer. Pero qué increíble la vida porque, mira, estamos viendo una imagen a Gonzalo con ella. Y yo encuentro... Bueno, Gonzalo ya está con la Kika. Tiene un aire la Juana Viale a la Kika. ¿La Kika? Sí. Muy bonita la Juana Viale. Tiene como un aire la Kika, ¿o no? Una rubia, la otra morena. Toda la bonita se parece. La frescura. La Kika cuica, todas son todas cuicas. Es como la carita. Toda la bonita se parece. Hay que recordar que hubo un par de actores que viajaron desde Chile y se quedaron a vivir un tiempo con Gonzalo cuando él se separó después, además, de la pérdida de su hijo y que trataron de darle mucho ánimo porque quedó por el suelo. O sea, fue una situación bastante, bastante, bastante... Varias mujeres fueron para allá. Muy bien, vamos con la siguiente pareja y esta tiene que ver precisamente con un escándalo que realmente nos golpeó a todos. A él también. Hasta el día de hoy yo creo que... Van a hablar de la Raquel. Yo me retiro del estudio porque encima va a cenar su cumpleaños. Ahora no, yo me voy. No, mira la paloma. No, mira la paloma. La paloma. La paloma. La paloma. La paloma aliaga a Daniel Valenzuela con su cuñado. Mira la carona a Lorato como está Toray hablando. No, es para ser. Y a las 10 y cuarto de la mañana. Y a las 10 y cuarto porque no podía más. Ok, vamos a retroceder en el tiempo y efectivamente, claro, no solamente se trata de una infidelidad sino que es con el hermano de tu pareja. Es que es bien simple lo que todos saben. Bueno, ellos fueron la pareja emblemática los palomos. En buenos días a todos, qué sé yo, extra jóvenes. Se conocieron extra jóvenes. Ídolos juveniles. Claro, como la generación de Martín Cárcamo. Claro, con la reina Araya. Entonces, eran la pareja perfecta. De hecho, ellos hacían móviles juntos como matrimonio. Eran un binomio los palomos y tienen dos niñitas preciosas hasta que un día, no me acuerdo quién golpeó con esto, que fue heavy. En el fondo que Paloma Aliaga había engañado a su marido con su cuñado. Su hermano. Es que les pillaron. Les pillaron una fotografía. El punto es que la prensa quedó como impactada porque nunca habíamos visto. Hay memes, de hecho, que aparece Paloma Aliaga diciendo confía en mí. Te lo juro, no lo digo yo. Lo dicen los memes. Sí, sí. Entonces, él, sobre todo, quedó muy mal porque su imagen quedó muy por el suelo en el fondo. Super machista igual. Sí, fue muy atroz. Fueron super machistas con ella. Es una de las peores cosas que te pueden pasar. O sea, ya hay una infidelidad dura. Ya es duro. No, porque hay un quiebre familiar potente porque ahí tú tienes que tomar un bando familiarmente. Imagínate la mamá de ellos, el papá de ellos dos, los hermanos que vienen de ellos dos, los sobrinos. Entonces, fue una catástrofe. No, y espérate. Cuando Paloma tiene hijos con el hermano de Daniel, que son sobrinos hermanos, son muy extraños, como Dark, la serie. Lo que pasa... Bueno, pero ya está. Se casaron, ¿no? Sí, ya fue. Lo que es curioso es cómo se enteró. O sea, porque... ¿Daniel? O sea, Daniel, perdón. Cuando Daniel se entera, se entera por los medios. O sea, le dicen, oye, mañana va a salir publicado esto. Y mira, Maru se queda no perplejo. O sea, él se queda a cuadros y, de hecho, lo contó la primera vez fue un vértigo, a contarlo, que él fue muy criticado, además, por aquello de que era una tragedia familiar, casi una tragedia griega, y que él en un momento dado dice, pero a ver, si alguien tiene que contar esta historia voy a ser yo. Y si, sinceramente, si yo necesito hacer cosas y trabajar, también tenía un momento laboral bastante complicado. ¿Por qué no voy a poder ir a vértigo? Y luego, recientemente, estuvo en el purgatorio y ratificó la historia antigua, incluso lo que a él le significó laboralmente, a nivel de, incluso, de industria, las risas, los memes. Y dice, a ver, no fue para mí nada fácil. Sí, pero tampoco... Nunca ella ha abierto la boca y a mí me da la siguiente sensación. Ella, Paloma, no sabe lo que pasa en el interior de las casas. Y ella vivió una época muy sola donde Daniel salía a trabajar y ella estaba sola. La única persona que la apoyaba era el hermano de Daniel. Por la misma historia, más o menos, que ellos cuentan, yo he podido sacar con los años de uxones. Que lo recibió su hermano en casa. O sea, él también... Pero, de hecho, el hermano de Daniel, finalmente, es quien está todo el tiempo con Paloma al 100% del día y él, Daniel Valenzuela, en otras cosas, trabajando, conversando por teléfono con chiquillas. Yo fui testigo varias veces de conversaciones de teléfono cuando me juntaba con una amiga tuya. Y entonces, pucha, él llevaba como la vida de un hombre soltero y la Paloma estaba sola en la casa con los niños. Yo creo que si uno lo ve a grandes rasgos, decir, qué feo que Paloma se haya ido con el hermano, de repente suena un poco evidente. Si es la persona que te está acompañando durante todo el proceso de crianza de tus hijos, si es la persona que está contigo cuando estás enferma, cuando estás de caída... Ojo, Adribo, porque independiente de lo que haya hecho Daniel, sigue siendo feo. O sea, yo no me esperaría ni de mi hermano ni de mi mujer que va a hacer una cuestión así. Pero si, por ejemplo, nosotros vos, Marito, el ejemplo... Mi amor, yo sería incapaz de hacerte nada de eso. Por ejemplo, Marito, si yo estoy contigo y de repente yo sé que tú sales con Arturo, qué sé yo, mamacitas, muchas mamacitas, y yo estoy todo el día solita a la casa con la guaguita y justo al ladito mío un gemelo tuyo, Amfibio Velasco, 40 años, metro 90. No perdió el tiempo, no se dedicó a la tele, sino que abogado, rico, rico en dólares. Oh, qué terrible. Claro. Oye, ahora hay que decir que esto hoy día tiene un giro completamente distinto. Sí, él está bien. Ellos están espectaculares. Yo fui al matrimonio de hoy y todo. Me contaron, por ejemplo, que Daniel se había ido de vacaciones con todas las niñas y con las del Compaloma y las de Cristóbal, creo que se llama él, Compaloma, que la cuida. O sea, que hoy día la situación está completamente superada y que... El tiempo, todo locura, Marito. El tiempo, exactamente, todo locura. Tenemos que seguir revisando más parejas, pero debemos separarnos, señor director, muy cortito. Tenemos compromisos comerciales, señoras y señores. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Vamos a seguir revisando las infidelidades de nuestro espectáculo, pero también a la vuelta del corte comercial, época de despidos en la televisión. TVN disvincula a Gino Costa y Canal 13 a Ángeles Araya. Otro que se ha portado reguleque es Don Yulay Fran García Buedobro. Recordó el día que ese cupé filtró infidelidad de J.C. Rodríguez. Es decir, también, Francisca, de alguna manera podríamos decir que se entera por la prensa, se entera en vivo, se entera en ese cupé de que Julio estaba en un viaje con Claudia Arnelo en la ciudad de la furia. Me refiero a Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. La Fran, de hecho, renunció a ese cupé por esa encerrona. Corta y fin. Y yo, en esa época, trabajamos juntas en primer plano y de verdad que la Fran yo creo que habrá bajado... A ver, para que ustedes más o menos la Fran es bajita y ya era delgada como bien magra. Yo creo que la Fran habría bajado 10 kilos en ese minuto. Está muy, muy fraca, sufrió mucho, se peleó mucho con la Alejandra Valle, con Pamela Giles, con la Natalia Freire que era la editora, como la titiritera de todos aquellos de ese cupé de esa época como de oro. Y finalmente, ahí es cuando J.C. está en TVN y está esa mítica portada como con la lágrima de Julio César diciendo, por favor, déjenme tranquilo. La lágrima japonesa. Con la lágrima. regresa y le dice a Natalia Freire y yo a tu programa no vuelvo más. Y ahí se queda en primer plano. Eso fue en el año 2007, Joan. Eso fue más o menos en el 2007. Yo me acuerdo que Julio César también entró como descontrolado, ¿se acuerdan? Con su auto a televisión. Eso fue también en esa misma época. Llorando. Llorando. Llorando para tener plano en la noche, ¿cierto? Igual Vip, estábamos en el Vip, él pasa una barrera en el auto, están las cámaras de registro de seguridad en que él está completamente descontrolado por esta situación ya desbordado y pasa la barrera de seguridad. Eso fue en la tarde y quería pegarle a Rodríguez. ¿A Núz? ¿Qué? Quería pegarle a Rodríguez. Pero todo ligado a Rodríguez. De este fuerte. Pero todo ligado por este mismo tema. Claro, porque en ese cupé fue cuando le hicieron todo este daño a la Fran y la entregan y todo. Entonces, Julio César, según las cámaras, así como del 133, así como el 9-11, ¿sabes? Aparece Julio en su auto, en su jaguar, se baja, camina, porque era harto más flaco, entonces caminaba más rápido y va al suite y empieza a increpar a Mauricio Weitzel, a Mauro Khan, preguntando dónde está Rodrigo Danus que venga, darle la cara a Rodrigo Danus que era el dueño de la productora que hizo ese cupé. De Brodice. No, qué olasco. Y la Fran ahí yo ya no estaba, no estaba. Estaba en otro lado, muy flaca, muy demacra, pero yo insisto, mira el tiempo como todo locura, ellos hoy día son grandes amigos, son grandes compañeros, tienen un hijo obviamente en común que le va muy bien y hasta el niño está grande y son nada, yo lo he entrevistado a la Fran un montón de veces para la revista y son muy cercanos. Manuel, la pregunta te la hago a tipo que debe saber. Perdón, no ve su vida, ella me dijo la última vez para la revista Velvet que ella no consigue su vida sin JC. Porque son familias. Porque son familias, son amigos. Bueno, de hecho, para el último cumpleaños de la Fran, JC también hace una publicación que es muy linda y que habla también un poco de este concepto de familia. Pero, Manu, si no me equivoco, Julio César, esto no lo reconoce como una infidelidad. Él dice que ya con Fran al parecer estaban separados cuando se genera este paparaceo. Efectivamente, y lo dijo en el programa en el de tú a tú, la entrevista que le hizo Martín, Cárcamo, donde él efectivamente cuenta la historia como fue, cuenta que había terminado con Fran García Huidobro para el momento, que sí que es cierto que aunque habían terminado, que se habían visto en alguna ocasión, pero que él ya había conocido a Claudia Arnelo. Y entonces que, obviamente, él considera y lo tiene clarísimo que nunca fue una infidelidad para Fran García Huidobro y que, de hecho, muchos años después lo hablaron y lo trataron de arreglar. Incluido eso, y bueno, últimamente, Julio lo cuenta todo. Hace tres días, fíjate, que él regresa al matinal después de haber estado fuera por el tema de Gran Hermano y contó hasta que la propia Claudia Arnelo un tiempo después le pateó también. ¡Ah, la Claudia! La Claudia le pateó a él. Me muero. O sea, fue una cosa tal. Y Julio, en ese sentido, y precisamente por hacer farándula y por haber contado muchos temas, no tiene ningún problema de enfrentarlos y él se lo dijo a Martín, o sea, a ver, las cosas como son. En aquel momento, y como veían, decía Paula, se hizo un daño mediático y se utilizó. Quizás lo entendimos porque nosotros éramos parte de esa industria o de esa farándula, pero que yo le fuera fiel e infiel, perdón, a la Fran, jamás. Ok, vamos a ir con la siguiente pareja que si bien involucra a un chileno, se genera y explota al otro lado de la cordillera en Buenos Aires, Argentina, también. Y nos referimos a este triángulo amoroso o infidelidad. Escándalo, Pampita descubrió a Benjamín Vicuña con la China Suárez. Todo esto en el Motorhome. En la pauta, en la pauta. Se está grabando la película Lilo Rojo. Auto Caravana, que se llama. Se está grabando la película Lilo Rojo donde los protagonistas eran Benjamín Vicuña y China Suárez. Obviamente ellos contaban con los Motorhome que eran estos espacios donde se podía descansar entre escena y escena, estudiar libretos, etcétera. Y lo que cuenta la leyenda, la historia, es que Pampita abre la puerta al Motorhome de Benjamín Vicuña y se encuentra con una imagen un tanto chocante. Tenemos a un actor importante en esta historia ya que John Reyes tiene muchos datos sabrosos porque estuvo allá entrevistando muchas veces. ¿En el Motorhome? ¿Te ha tocado alguna vez estar en un Motorhome? ¿Conocer esa situación? No, no conozco esa situación pero sí estuve cuando pasa todo esto en la FICA, en el Country House de Benjamín Vicuña que en su momento compartía con China Suárez porque a ver, esto claro, efectivamente de leyenda no tiene mucho, es efectivamente una leyenda pero la Pampita hasta el día de hoy la semana pasada le preguntaron a Argentina por este tema y ella dice por respeto a mis hijos yo aún no voy a contar lo que pasó. Lo que sí es cierto que pasó es que ella entra al Motorhome y descubre a Vicuña con la China Suárez ya que decir que la China Suárez en ese momento estaba en un pic de su carrera estaban todos los managers tanto en Chile como en Argentina tratando de remontar a esta mujer a raíz de este escándalo fue así tanto yo estaba trabajando en esa época en la revista Cosas y nos llaman nos dan el dato para la revista Cosas de que había ocurrido esto entonces inmediatamente tratamos de contactar a Benjamín que no quiso hablar pero tuvimos en exclusiva los meses después las semanas después no Pampita sino que la China Suárez la trajimos la China Suárez para Chile le hicimos una sesión ¿cómo es la China Suárez? muy simpática estupenda no me importa físicamente físicamente estupenda delgadísima muy bonita a Pampita se la hayan correado pero se la correaron oye fuertes declaraciones ¿qué cosa? yo que soy gay me despiertan cosas la China Suárez es muy simpática es muy bonita es muy bonita oye entonces y la tenemos en exclusiva acá en Chile primero habrá pasado un mes entonces nos impactó mucho como dijimos hay que ponerse sincera no le pagamos nada ni los pasajes nada porque tenían que hacer la promoción de la película y yo tuve 20 minutos para conversar con la China Suárez nos fuimos un cigarro después le hicimos la foto donde la Javier es ahí y ella empieza a contar todo efectivamente cómo pasó que se conoce con Benjamín de esta forma no habla del episodio de Motorhome nosotros lo teníamos chequeado por otro lado y ya nos da a entender y nos vamos a vivir juntos pero le dije pero no ha pasado tiempo no ha pasado nada no salenemos a la casa lista John ¿cuánto tiempo había pasado más o menos? habían pasado no sé dos o tres meses nada cuatro meses claro entonces ¿qué hizo? Johncito se tomó un avión y se fue a la casa de Benjamín Picuña con la China Suárez le sacamos la primera portada la pusimos con una corona y le pusimos la nueva pareja en revista Cosa la corona negra la corona negra que ella usó su foto de Twitter mucho tiempo sí ahora X ah perfecto entonces esa fue la primera portada que tuvimos la exclusiva de ella entonces hubo muy buen fiesto con ella yo tengo muy buena onda con ella hasta el día de hoy y quisimos saber en qué llegó esta historia el año después a los seis meses ellos ya estaban viviendo en el country que es esta zona como alejada de Buenos Aires donde están todas las casas gigantes de los famosos con pisillas Pilar y todo Pilar en Pilar claro más o menos y llego y llego directo a la casa de la China ella me abre la puerta estaba con su hija entonces me ofrece algo de tomar y qué sé yo y después acompañé a la China me dice súbete al auto John porque vamos al dentista esta es la portada que fue la primera declaración que ella da en exclusiva John extraordinario relato estoy metidísimo me imagino que la gente en su casa debe estar absolutamente enganchada a esta historia continúa ¿cómo está tu papá? ¿cómo está tu papá sentado ahora? mi papá señor director pinche mal Adriana por favor ¿me puede pinchar la Adriana? mi papá está así mira así y mi mamá le debe estar pegando charchazos para el lado que se asocie ya nos vamos a ir a un pequeño corte comercial a la vuelta continúa el relato de John Reyes uno de los escándalos más impactantes en la historia del espectáculo argentino que fue protagonizada por un chileno Benjamín Vicuña los detalles luego de este corte y uno que compartió dicen que palta otro dicen que y no pisa y no pisa precisamente olores fue Benjamín Vicuña bueno estaba John Reyes contándonos un poco que viaja Argentina a hacerle la primera portada a Benjamín Vicuña y a China Suárez luego de tres meses de que se destapara este romance y ya habían tomado la decisión de irse a vivir juntos era ahí cuando te tuve que arrepentir que interrumpir digo así que puedes continuar con el relato sí recordar a la segunda portada porque la primera es la que estábamos viendo en el bloque anterior que nosotros con la corona que es esa que fue una exclusiva porque todo el mundo estaba esperando que la supuesta amante digamos las cosas como son de Benjamín Vicuña hablara y nosotros le ponemos ahí yo hice esa entrevista y le ponemos Eugenia China Suárez el amor de Benjamín Vicuña y realmente lo pusimos así porque ellos estaban enamorados ya hace minutos tanto así que me dicen después y yo ya nos vamos a vivir juntos dije pesco el avión dije yo me voy para Buenos Aires me voy para allá me voy para allá y voy a una casita yo dije voy a una casita a una casita chica una cosa así en un condominio algo piola una casita chiquitita sí claro y no pues me costó un montón entrar a una finca al country club donde vivía ya la china con Benjamín y ya estaban con la hija mayor de la china ay que tuvo esa canción me encanta oye ella fue un amor conmigo me recibió porque obviamente era su segunda portada para Chile para revista cosas me recibió con una limonada nos fuimos un cigarrito y solo eso ¿qué le dio para comer? una ensala de fruta también muy rico pero lo interesante que le digo bueno ¿dónde está Benjamín? me dice no no estaba ahí hablando está en la pieza y después me dice y yo le digo ¿con quién está hablando? y Benjamín ya estaba hablando con Carolina Ardoain papita por teléfono poniéndose de acuerdo por el tema de los hijos que tienen que dejarse el fin de semana entonces esa es la segunda portada esa portada la hicimos en Argentina donde yo voy a verla a su casa y me dice estoy enamorada de Benjamín Vicuña sale estupendo José Miguel Insulta como que me quedo gustando ¿te pasa Pablo? a mí me pasa me despierta todo mi lado el embiano me dio calocha a mí me despierta todo mi lado el embiano te juro a quién queréis engañar oye y ahí entonces después la China me dice te oímos te oímos te oímos muy buena onda me dice acompáñame que tengo que llevarle a la niña a la niña mayor de ella a la tita a Rufina a la Rufa a Rufa nos fuimos a Buenos Aires en el auto y conversamos y le digo bueno ¿cómo han sido estos meses? me dijo Eugenia la verdad ha sido súper bien estamos súper contentos y le digo ¿tienes relación con Pampita? ¿se hablan? sí me dice ella nos hablamos y eso me confirma finalmente la relación que ya están todos separados a esta gente hoy rehicieron su vida que finalmente los hijos como decía la Paula también en lo anterior es lo que une a las parejas ellos hoy día tienen una muy buena relación yo no me aventuraría a decir que la China con Pampita son amigas pero sí efectivamente tienen una muy buena relación son las mamás de los hermanos son las mamás de los hermanos que se juntan a celebrar ella es la mamá de los hermanos de mis hijos por lo tanto yo nunca cuando quedó la escoba con la China Suárez con la Wanda Nara ¿se acordáis? con el Mauricar de un futbolista que se metió no Pampita nunca dijo yo nunca voy a hablar de la madre de los hermanos de mis hijos tienen muy buena bondad incluso hablan por teléfono para ponerse de acuerdo cuando por ejemplo la China no puede acompañar a los niños sola no lo puede ir ella va la Pampita y lleva a los hijos de la China con Benjamín a ese nivel es que las dos son muy las dos son de ocho mundos son perfectas o sea en ese triple que estábamos viendo recién con Benjamín y Pampita y la China yo no sé cuál escogería y yo te voy a decir una cosa Pampita está espectacular y la China hijo pero la China tiene 10 años menos claro una mujer de 30 tú decís ya pero te acuerdas que Pampita fue deportada a revista Belvedo yo la traje para acá un sub tiempo también y estaba despampanante y ella decía yo me equivoco con lo que dice Pampita con su marido actual yo nunca me cansé nunca me cansé de buscar el amor dice Pampita te cuento esa historia súper cortita es que bonita Adriana tú caché que la hija de Pampita que yo de verdad para mí intocable por su hija yo no sé cómo está viva esa mujer Blanquita está enterrada en Chile entonces ella antes de conocer a García Moritán creo que vino para acá a Chile le invitaron a algo y ella va al cementerio y le dice yo nunca te voy a pedir nada Blanca simplemente mándame un compañero de vida y llega Moritán ahí está la portada de Pampita ahí está la portada de Belvedo que yo me quedo con lo que dice ella siempre supe que el amor iba a volver ¿viste? la foto de Oscar la foto de Oscar ¿hoy entra o no entra reality? no sé nunca me había fijado que algo que me gusta mucho a mí también es lo lo que le mata a Benjamina ¿qué? Pampita con palta Pampita con palta nos queda no, perdón un humor distinto un humor diferente y nos va quedando aquí aquí prendanme el auto al tiro toma la llave ahí tenéis la llave no, perdón